¿PlayStation no tiene competencia y por eso vende la PC5 Pro a 700 dólares? Y es que, tras el anuncio oficial de PC5 Pro, muchos medios, influencers, youtubers, tiktokeros y hasta analistas salieron a opinar al respecto. Sobre todo con el tema del precio. Y es que todos coincidimos que sí, el precio es elevado y hasta caro para algunos. Pero la gran mayoría de la industria asegura que los 700 dólares como base está justificado. Primero por el aumento de la producción de equipos electrónicos y segundo porque Sony no tiene competencia. Así como lo escuchas, Sony sabe que no tiene rival en esta generación de consolas ya que Xbox está pasando por una especie de reestructuración para definir su nuevo movimiento. Con una competencia que no tiene que ofrecerle a los jugadores, Sony fija sus precios porque sabe que nosotros al no tener otra opción vamos a pagar caprichos sin la necesidad de que ellos estén presionados por llamar nuestra atención. Y es que la verdad es difícil que Xbox dé una respuesta a PC5 Pro. La verdad, no creo que haya alguien que espere una Xbox Series X Pro o algo así. Porque el negocio actualmente de Xbox ya no es vender consolas. Esto tal vez cambie en la próxima generación. Generación en la cual Microsoft ya está trabajando y seguramente la presentación de la PC5 Pro le haya servido para evaluar muchas cosas. Entre ellas, un precio adecuado con el que competir.